Música Música Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, el guitarrista del... Hola, yo soy Josué, el bajista Mi nombre es Rommel y soy el tecladista Hola, TVO, mi nombre es Bayana y soy la vocalista Música Bueno, pues chicos, a ver, cuéntenme cómo se sienten al festejar cuatro años Te cuento que Felices, ya personalmente es el segundo año que estoy en Mulata Pero así como agrupación, ya son cuatro años, cuatro años de buena música, de esfuerzo De mucha energía en escenario, de muchos covers Y alucinante pasar con tanta gente, nos acompaña siempre y nos sigue Felices Música Hola chicos, soy Milton, el baterista Hola amigos de TVO, yo soy Chelo, el vocalista Yo soy Omar y le doy a los cueros Música 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 Música